Su ingenio y destreza lo llevó a innovar la construcción de instrumentos musicales, fabrica charangos y quenas de papel, los cuales fueron conocidos en el mundo. Adrián Villanueva, un boliviano de oro. Bolivianos de oro ¿Se imagina usted instrumentos musicales fabricados con papel? Pues este artesano boliviano crea los mejores charangos, quenas, guitarras y zampoñas elaborados con este material. Él es Adrián Villanueva, su iniciativa e ingenio marcan la diferencia por las temáticas de sus creaciones. Con su aporte quiere lograr que las costumbres y folclore boliviano sean partícipes de la lucha por un mundo mejor. Bueno, tengo charangos, quenas, guitarras, bombos de papel, ¿no? Porque ya entré ya después en la política de la planeta Tierra, ¿no? En mantener la ecología sana. Adrián se inspira en la naturaleza y la riqueza de las tradiciones bolivianas. Llevó sus creaciones a muchos países del mundo, con el rojo, amarillo y verde siempre por delante. Pero cómo dice de papel, ¿no? No hubiera creído. Parece broma, pero es una realidad. Tenemos que nosotros dar un mensaje a todo el mundo, ¿no? A los jóvenes, a los papás, que tenemos que causar la energía. La iniciativa de Adrián ha generado que en muchos jóvenes y músicos se despierte la conciencia ambientalista. Y muchos lo admiran, pues dicen que este artesano boliviano es un gran ejemplo a seguir. Es un ejemplo de vida, ya que está preservando el medio ambiente aquí con sus objetos de papel. Un gran aporte para la cultura, para el país. Es un ejemplo innovador en todo sentido. La manera en que las construye, el ingenio que tiene para preparar estos instrumentos. Don Adrián, un gran maestro, intérprete de la quena y bueno, también a la vez un gran constructor. Realmente sorprendente, eso que puedo decir. Por ser un hombre emprendedor e innovador y transmitir el arte de la cultura boliviana, Don Adrián Villanueva es... ¡Un boliviano de oro! Bolivianos de Oro